Les contamos que se encontraron a William Levy en el aeropuerto, muy bien acompañado. Elizabeth Gutiérrez, su pareja, ¿quieren escuchar lo que dijo y lo que sucedió? Yo quiero saberlo también. A ver, chequenlo. Francisquinha. Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Ahorita vine por acá, por México, a ver un poquito de las cositas, pero ya, todo bien, gracias a Dios. Al cuestionarle sobre su proyecto cinematográfico en Estados Unidos, el actor de origen cubano dijo... Bien, bien, gracias a Dios, dentro de un poquito de alas tendré buenas noticias, si Dios quiere. Oye, yo creo que... Diana, apóyanme aquí, no pueden estar filmando. Sí, muchas gracias, gracias, chicos, lo quiero. Gracias. ¿De aquí alguien tiene más? Dinero. ¡Ay! Lo quiero, lo quiero. Oye, ¿qué tal? ¿Entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Después de todos los rumores que decían que andaba con esta Jimena Navarrete, pues siempre no. Yo creo que deberíamos de preguntarle a Moni Vidente. Yo creo que sí. ¿No? Porque ella nos había dicho algo, Moni, entonces, a ver qué está pasando por allá. No, pero más adelante a ver qué nos tiene. Oye, lo que sí, bueno, obviamente como tienen hijos y todo esto, la verdad, hay que ser pro familia y qué bueno que sí, sí, en dado caso se reconciliaron, qué bueno, y pues muchas bendiciones y ojalá que sigan juntos por el bien de sus hijos, ¿no? Eso sí, eso sí.